Vale pues, vamos a continuar con nuestra bonita, una bonita tropia, vamos a entrar Algo que caracteriza a su servidor Martín Ovales El tema de coño, coño Ándale muchachos, vamos a ver si se oyen ¿Listo va? ¿Para mí? ¿Imparablemente? ¿Paro? ¿Para mí? ¿Para mí? Llega, vamos a ver a nosotros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!